Yo, es Max Moreno, en Freedom Records Y esto, esto es para ti mami, así que, pues se lo escuche Que bonitos ojos los que tienes mami Me volvieron loco desde el día en que los vi Vi que me mirabas, luego te sonreí Para ser sincero, me enamoré cuando te vi Que bonitos ojos los que tienes mami Me volvieron loco desde el día en que los vi Vi que me mirabas, luego te sonreí Para ser sincero, me enamoré cuando te vi Chica, estoy esperando para verte al salir Aun pensando en invitarte, en ver si algún bar quieres ir Platicar mientras tomamos un mezcal y una cerveza Y buscar cosas en común entre un G y una princesa Conozco el lugar perfecto para nuestra primer cita Un lugar agradable con buen ambiente y cerquita Con el sol en la terraza, si no quieres pues sombrita Quiero conocerte más, claro, mientras lo permitas Dejar que el mezcal actúe y la conversación fluya Platicarte de mi vida y tú me cuentes de la tuya Conocerte más a fondo, sabré que cosas te gustan Y me expliques cómo le haces pa' que todo bien te luzca Esos trellins ajustados me hacen perder la cordura Te juro amo tu sonrisa pero también tu cintura Tú pediste una botella y también la cuente al mesero Yo me sentía muy nervioso, te tengo que ser sincero Tomaste de mi mano y me dijiste caballero Pero un lugar más tranquilo para hablar es lo que quiero Me dijiste que a mi depa caminamos al crucero Pero no se cuesta idea repetírtelo yo Y es que... Qué bonitos ojos los que tienes mami Me volvieron loco desde el día en que los viví Que me mirabas luego, te sonreí Para ser sincero me enamoré cuando te vi Entramos al departamento a como pudimos, recuerdo Nos tumbamos en la cama y el mezcal quedó en el suelo Recuerdo que prendí un toque y me dijiste quiero hacerlo Y fue entonces cuando la princesa al fin conoció el cielo Conocí el mejor aroma, me refiero al de tu pelo Amo felinos peleando, dimos vueltas por el suelo Comenzamos conversando, me volvieron loco desde el día en que los viví Ya siempre prendimos el vuelo Dejemos de pensar tanto, tú me encantas nena crelo Ese perfume que traes mamita me tiene loco Tú tienes magia mujer te metiste poco a poco En lo profundo de mi ser he guardado un par de fotos De estos increíbles momentos en que nos volvimos locos Ahora voy para su casa a buscarla en este coche Aquí traigo una botella le pediré la de escorche Toma asiento pon atención y dile a todos que escuchen Como para enamorarnos solo nos bastó una noche ¿Qué bonitos ojos los que tienes mami? Me volvieron loco desde el día en que los viví Que me mirabas luego, te sonreí Para ser sincero me enamoré cuando te vi Qué bonitos ojos los que tienes mami Me volvieron loco desde el día en que los viví Que me mirabas luego, te sonreí Para ser sincero me enamoré cuando te vi Ay